Cubrimos el proceso electoral desde otra perspectiva. Nos encontramos en Guanacaste y en la zona norte. Lugar de emprendedores y emprendedoras, quienes nos cuentan qué esperan de este próximo gobierno. La Unidad de Vinculación Estudiantil de la Escuela Ciencias de la Administración. Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Medios UNED. La Federación de Estudiantes de la UNED. Y las sedes de Cañas, Liberia y La Cruz nos unimos para llevarte las voces desde el territorio. Mi nombre es Eduardo Arata Herrero, guanacasteco. Soy productor de ganado de carne. Crio, desarrollo y engordo mi ganado y vendo mi propia carne. Me salto de esa cadena de intermediación. Produzco miel de abeja y toda mi producción, sin ser certificado, se puede decir que es orgánica. Yo no uso herbicidas, no uso pesticidas, no uso aditivos en la carne, no uso agua. Es totalmente natural. Digo natural porque es prohibido usar la palabra orgánica para nuestra propia producción si no es certificada. Esta pandemia nos trajo un cierre de los mercados. En un principio, mis ventas de carne decayeron un 70%. Tuve que reinventarme, empezar a usar el WhatsApp, empezar a usar el Facebook y empezar a vender a domicilio. Me hacían los pedidos por WhatsApp, me depositaban por Simpe y yo llevaba los pedidos. En tres semanas logré recuperar las ventas. Ya se me había hecho un hueco en el flujo de caja. Sin embargo, la mayor afectación la tuve meses después cuando vinieron los bloqueos, que fueron muy extensos. Fueron cuatro o cinco semanas por las ventas por el suelo y se me abrió otro hueco en el flujo de caja que hasta ahora, un año después de esos bloqueos, me estoy reponiendo. Mire, el gobierno lo primero que tiene que hacer es escucharnos. Yo no quiero, ni los sectores quieren que vengan con soluciones o con ocurrencias, cosas antojadizas, pensadas entre dos o tres, o planeadas desde un escritorio en la avenida Eje Central. Yo creo que existe suficiente sabiduría, suficiente experiencia y suficiente conocimiento para que nos consulten a los sectores. Nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Si nos hacemos a nivel nacional, está Icafé, Corbana, Los Cañeros, está Corfoga en la ganadería. Nosotros sabemos a dónde es que nos duele y qué es lo que hay que hacer. Así que lo primero que yo les pido es que nos escuchen, que escuchen a los sectores. A nivel regional, nos hicieron un gran mercado para comercializar nuestros productos con una infraestructura increíble, modernísima. Sin embargo, no tenemos los centros de procesamiento de nuestros productos para llegar a los mercados. Nuestros productos tienen que ir hasta la avenida Central, procesan una parte, la otra parte es desecho, pero sin embargo el transporte es todo. Y después vuelven hacia la periferia del país, con una huella ambiental increíble, con un costo increíble y con desperdicios increíbles. Yo le pido que cambiemos un poco el sistema de comercialización, que pongamos las procesadoras regionales en diferentes puntos del país, donde nosotros podamos procesar nuestra carne, empacar nuestras verduras, procesar nuestras frutas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así vamos a dinamizar las economías regionales. Cuando uno puede brincarse esa cadena de intermediación y no tiene que viajar hasta la avenida Central a procesar nuestros productos, y los puede hacer aquí, en nuestro caso con una planta industrializadora de carne, va a tener una mejor calidad de carne. ¿Por qué? Porque los periodos de viaje al animal hasta la meseta central son 6, 7, 8 horas y hay mucho estrés, hay mucha irrigación sanguínea, eso baja la calidad de la carne. Hay mucho cansancio, hay acomodación de ácido láctico, eso pone dura la carne. Si hacemos esto y podemos crear marcas regionales, existirá competencia entre nosotros y podremos suplir pequeños mercados que lleguen a obtener, donde lleguemos a obtener, un ingreso mucho mayor que si vendemos el ganado en pie. Fíjense ustedes que de una red más o menos se ocupa o se utiliza el 50% y hay que transportar todo a la red y después transportarla de vuelta. ¿Cuánto nos ahorramos en una huella de carbono en ese transporte y cuánto significa económicamente ese transporte? ¿Y cuánto en la calidad de la carne en ese transporte? Podemos formar una cooperativa, nosotros estamos dispuestos, una cooperativa inclusiva, donde está el pequeño, el mediano y el gran productor juntos. En los últimos años se ha desatado un interés por cooperativizar a los muy pequeños y resulta ser que las cooperativas no hayan sido exitosas porque no llegan a un volumen ni tienen la capacidad empresarial para manejar una cooperativa. Si lo hacemos y realmente queremos ayudar, reunamos todo el sector, donde está el pequeño, el mediano y el grande. La capacidad empresarial va a ser mayor y el mediano y el grande van a arrastrar hacia arriba al pequeño. Y esto no solo en la ganadería, en cualquier campo que lo veamos. Nos pusieron a competir con un tratado de libre comercio, libres en el mundo. Sin embargo, aquí tenemos muchas cosas protegidas que perjudican al productor, siendo el primero en la cadena de intermediación o el último en la cadena de intermediación y el primero en las compras de insumos. Los insumos aquí son carísimos. No nos dejan crecer el Estado. Aquí pagamos más de un 65% de lo que producimos y lo pagamos al Estado. Y nos toman el pelo y se hacen una banca de desarrollo, que no es una banca de desarrollo. La banca de desarrollo tiene que correr riesgos. Tiene que ser, adecuarse año a año a lo que esté pasando. Puede ser que tengamos una sequía y las condiciones cambian. Hay que readecuar el crédito. Es más fácil para un ejecutivo o un colaborador del gobierno cuya entidad con la que trabaja tenga un convenio con la banca comprar un automóvil y a un mejor interés con menos requisitos que lo que nos obligan a nosotros de requisitos, el interés que nos dan y las garantías que tenemos que aportar. Así que, por favor, háganse una banca de desarrollo. No nos sigan vendiendo humo. Eso que hay no existe. Es un producto de la banca. Nada más.